Pájaros y caballos Pensé que eran los elefantes los que tenían buena memoria, no los perros Bueno, es que soy una perrita, ¿ya? ¡No! Creo que la lupa mágica se equivocó No hay pájaros, ni menos caballos ¡Sólo cosas peludas! Paciencia, mi frecia Ahora mira ¡Allí están! Es un huipil hecho a mano de Santa María Nevaj Los pájaros se sientan en los caballos ¡Es tan divertido! Tu sede en la naturaleza La garceta es bienvenida porque se come los insectos que pican al caballo ¡Bichos! ¿Sigo? Cada tejedora utiliza los mismos símbolos, pero nunca salen igual ¿Cómo? Bueno, siempre trabajan temas de familia Naturaleza y la conexión entre ellos en los textiles de Nevaj ¡Es tan hermoso! ¡Soloro! ¡Soloro! Gracias a todos Ad Men Mer